Un parpadear Solo un instante Que no existe ya Seres que Que pasan por la vida Sin jamás volver Sueños no más Sueños en la mente de Dios Más y más Veo que la vida No es lo que pensé Lo que fui Todo lo que tengo Pierde su valor Sueños no más Somos sueños en la mente de Dios Más y más 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 En verdad, ni el universo sobrevivirá Suelta ya, que todo tu dinero no te salvará Sueños no más, sueños en la mente de Dios Sueños no más, somos sueños en la mente de Dios Sueños no más, sueños en la mente de Dios Sueños no más, sueños en la mente de Dios Si te vas de mí, te llevas lo mejor que hay en mí No, niña, quédate Y si te vas de mí, te llevas contigo mi corazón No, niña, quédate Niña, quiero tenerte aquí Lo nuestro es muy difícil de encontrar No lo dejes desvanecer Llegar aquí para volver atrás No puede ser con este amor Y mañana vas a arrepentir Lo que dijiste hoy Si te vas de mí Lo nuestro es muy difícil de encontrar No lo dejes desvanecer No lo dejes desvanecer No lo dejes desvanecer Llegar aquí para volver atrás No puede ser con este amor Y mañana vas a arrepentir Lo que dijiste hoy Si te vas de mí, te llevas lo mejor que hay en mí No, niña, quédate No, niña, quédate No, niña, quédate 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 Gracias por ver el video.